Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos los 5 mejores blanqueadores dentales calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, ahora te presento un blanqueador que se aplica a través de una pasta. El producto ha sido fabricado a través de carbón especial y aunque pueda parecer mentira, también está dando buenos resultados, aunque estos tardarán un poco más en hacerse visibles. No solo conseguirás unos dientes más blancos, sino que también conseguirás refrescar el aliento, por lo que puede ser una buena herramienta a la hora de luchar contra el mal aliento. Recuerda, en ningún momento atacará al esmalte, por lo que tus dientes seguirán estando igual de fuertes, pero con la ventaja de que la sonrisa será más blanca. Un producto de alta calidad que también puede ser una buena opción para ti. Si te gusta este tipo de contenido, no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4, un producto fácil de usar y que también te permitirá disfrutar de una sonrisa blanca en muy poco tiempo. Si quieres seducir o quieres dar una buena impresión, con este tratamiento lo conseguirás sin tener que pasar por un profesional dentro del mundo dental. El pack tiene todo para que puedas hacer por ti mismo el tratamiento, a la vez que todo ha pasado pruebas de seguridad, es decir, no presenta ningún riesgo. Podrás reducir fácilmente las manchas de los dientes a pesar de que el producto tiene un precio realmente competitivo. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 3, otro tratamiento que te dará buenos resultados y que se realiza a través de tiras. Toda la composición es sin químicos, por lo que una vez más la salud no correrá ningún tipo de riesgo. En total se incluyen en el pack 28 tiras, por lo que tendrás para dos tratamientos de 14 días. Es verdad que desde el primer uso comenzarás a ver los primeros resultados, pero te puedo asegurar que los mejores resultados los notarás a partir de la primera semana de uso. El tratamiento es sencillo y cómodo de realizar, mientras que los resultados son muy duraderos en el tiempo. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 2, con este producto podrás conseguir unos dientes mucho más blancos en tan solo 3 días. A partir de esos días comenzarás a notar la diferencia, aunque el tratamiento tendrá que ser superior para que los resultados sean perfectos. En este caso, el tratamiento se realiza a través de unas tiras. Son muy fáciles de usar y cómodas, por lo que no tendrás ningún problema en este aspecto. A pesar de que el blanqueamiento es rápido, los resultados durarán mucho tiempo, siempre y cuando disfrutes de una buena higiene bucal. En el número 1, un gel de alta calidad a través del cual también podrás conseguir blanquear tus dientes sin poner en riesgo la salud. Es un producto muy fácil de usar y totalmente cómodo. Y para que puedas estar tranquilo, te puedo asegurar que su composición no cuenta con productos químicos, es decir, todo es natural. Es un producto que hemos probado como el resto de los productos y los resultados no han tardado en mostrarse. En este caso se conseguirán dientes blancos incluso si el amarillento es provocado por la edad. No es apto para con una edad inferior a los 18 años. Recuerda suscribirte para poder ver más productos recomendados. Si te ha gustado apóyanos con un me gusta y compártelo.